Buenas tardes a todos los asistentes. Un gusto verlos de nuevo otra vez por acá. Ya me ha tocado o tenido la oportunidad de dar algunas pláticas aquí en el Data Days y siempre se pone muy entretenido sobre todo la parte de las preguntas. Entonces, dejé un pequeño espacio al final para poder interactuar, que es la parte que más me gusta, poder interactuar con ustedes. Hoy voy a estar platicando sobre el gobierno en la ciencia de datos. En otras ocasiones, si recuerdan, platicamos cómo dar de alta equipos desde cero, por qué estaban llevando sus esfuerzos de analítica tanto tiempo. Bueno, ahorita vamos a evolucionar un poquito. Vamos a irnos ya a cuando estamos un poquito más robustos, qué es el gobierno, cómo lo vamos a estar metiendo y para qué nos sirve. Pues bueno, de aquí ya introdujeron. Prácticamente ahorita estoy a cargo de la analítica avanzada en regional, que ustedes lo conocen como Banregio y Gey. Pues sí, como 21 años ya de experiencia en varias industrias, pero siempre tienen que ver alrededor de la analítica. Siempre he estado muy pegado a esto de la ciencia de datos, incluso antes de que se llamara así. Y, pues, soy muy fan de esta parte de convertir a las empresas a que sean data driven. La agenda, muy rápido, que vamos a estar platicando hoy. Y, por favor, las preguntas que vayan teniendo a través de la conversación, váyanmelas poniendo ahí en el chat, en el Slack. Ahorita les voy a dejar también mis datos. Estoy ahí en Telegram. Me pueden encontrar muy fácil. Este, ahorita se los pongo. Vamos a ver qué es esto del gobierno de datos, si centralizamos o democratizamos cosas, qué conviene hacer, cuáles son los pros y las contras de cada uno de ellos, qué tienen que buscar ustedes en los equipos multidisciplinarios que les vayan a ayudar en estos esfuerzos de analítica. Y un ejemplo así a muy grosso modo de un proceso completo de dónde y cómo entran los controles de gobierno. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto del gobierno de datos y para qué nos sirve? Básicamente, es irle poniendo control, reglas, metodologías, las formas de trabajar al día a día de cómo hacen los científicos de datos, los analistas de datos, los data wranglers, todas esas personas que ya platicamos en alguna otra ocasión, cómo trabajan en su día a día. Nada más es poner reglas, porque si no ponemos reglas, pues el día a día se empieza a convertir en un lejano oeste. Un área quiere utilizar una herramienta, otra área quiere utilizar una metodología, y se empiezan a hacer fricciones entre las áreas y entre las partes del negocio y las áreas de analítica. Entonces, básicamente, el gobierno nos va a dejar o nos va a dar las herramientas para ponerle orden al día a día. Bien, ¿y desde dónde entra? Pues, bueno, yo sugiero que entre desde el proceso de contratación de las personas hasta la puesta en producción de los productos de analítica, es decir, todo, desde que no se tiene nada o nadie hasta que ya lo está consumiendo el cliente interno o el cliente externo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la centralización y sobre la democratización. Pros y contras de centralizar o de democratizar. Centralizar, pues, obviamente es de que un pequeño grupo tenga el control sobre cómo se hace y dónde se hace y por qué se hace todo. Es una pequeña oligarquía. Y tiene sus pros y tiene sus contras. El pros, con un muy pequeño grupo de personas, con mucho expertise, se puede atender a muchas áreas de negocio. Esto también se puede convertir en un contra a la larga. Ahorita vamos a ver por qué. El total control de ese pequeño grupo al inicio va a ser un pro, porque va a ser mucho más fácil meter, si no se tiene, las herramientas y las metodologías sin que haya contrapartes por la parte de si hay otros tipos de verticales, por ejemplo, dentro del mismo negocio. Entonces, pues, no va a haber casi resistencia en los cambios que estas personas o este pequeño grupo vaya a introducir. Ahora, al este pequeño grupo tener contacto con muchas áreas, la variedad va a ser mucha y muy constante. Entonces, los científicos de datos no se van a aburrir. La gente que esté analizando no se va a aburrir. Van a estar viendo cosas muy variadas en un periodo muy corto. Entonces, si dentro del grupo que tienen, tienen personas que se aburren muy fácil con la rutina, que usualmente los científicos de datos somos así, pues, esta parte de la centralización va a ayudar en esa parte. Ahora, contando un poquito de las contras, no se toman muy en cuenta o al inicio no se toman muy en cuenta las necesidades específicas de las áreas. Imagínense que ya tenemos verticales de analítica por las áreas más grandes del negocio. No es que no se tomen en cuenta al inicio, sino que es más difícil ir incorporando las soluciones para cada una de sus necesidades a algo que satisfaga a todas las verticales. Entonces, esa parte sí yo la veo como un contra. Es más difícil satisfacer a todos los involucrados. Se requiere gente con mucha expertise técnico. Lo pongo aquí como contra, pero realmente es un día a día. Lo centralicemos o lo descentralicemos. Siempre vamos a necesitar gente con mucha expertise. Obviamente, la gente con mucha expertise va costando más dinero. Entonces, pues, ahí tenemos que buscar un mix de ir armando bancas internas dentro de las organizaciones para que las personas se vayan acostumbrando a trabajar con el ritmo de trabajo que tiene la organización y que tengan el expertise al nivel que nosotros lo necesitamos. Esto es importante. Los paths de crecimiento dentro de la organización es más difícil en un ambiente centralizado. En un ambiente centralizado, pues, va a haber pocas posiciones para crecer. Si tenemos verticales, pues, la gente se puede ir especializando en cada una de las ramas del negocio y puede haber mucho más path de crecimiento. Entonces, sí, este sí es uno de los contras más grandes dentro de la centralización de la analítica. Los paths de crecimiento sí se recortan. Obviamente, pueden crecer dentro de las partes del negocio, pero no necesariamente tiene que ser ya algo de analítica. La más crítica, o la contra más crítica, es de que la centralización va a hacer que perdamos velocidad o feeling y visibilidad de cada una de las partecitas de las unidades del negocio. Entonces, tenemos una visión macro y muchas veces, si estamos centralizados, vamos a tener nada más esa visión macro. A medida que pase el tiempo, pero va a tomar mucho más tiempo que si estuviera democratizado los analíticos, la gente de la ciencia de datos van a tener ese feeling, pero se van a tardar mucho más que si estuviera democratizado. Entonces, bueno, esta es la parte de los pros y los contras de la centralización. Vamos a pasar un poquito a hablar de la democratización, es decir, pues, que todo el mundo tenga acceso a estas herramientas, a las metodologías. Entonces, ya platicamos la vez pasada. Los pros, total enfoque a las necesidades específicas de las unidades del negocio, nos mandan, esa parte es la que nos va dictando para dónde movernos en la estrategia de analítica en el negocio. Libertad para escoger el tipo de solución a utilizar, depende de la necesidad. Y aquí me refiero a, pues, ya no hay un grupo pequeño que está escogiendo qué tipo de solución desde el punto de vista de qué tipo de algoritmo o qué tipo de solución técnica van a utilizar. A lo mejor sí les vamos a poner o se les pone reglas sobre el tipo de plataforma que van a poner en producción o el tipo de lenguaje que van a utilizar, pero ya son más libres para escoger el tipo de solución técnica. Bien manejado, bien manejado, si pudieran mantener pocas personas para atender a muchas personas. Hablando de números generales, les podría decir que acá en los dos bancos hay 25, 25 científicos de datos para atender casi a 5,000 personas, muchas áreas. Entonces, con pocas personas se puede hacer mucho, bien manejado y para eso también nos sirve el gobierno. Hay que poner orden, orden en ese caso como para, oye, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Cómo vamos a escoger qué es más prioritario? ¿Cómo vamos a nivelar las cargas de trabajo? Cosas así. Y al tener grupos pequeños con líderes, células verticales, entonces sí nos lleva a que esos grupos tengan más unidad entre ellos. Si una sola persona está manejando un grupo enorme, esa parte de la unidad se va diluyendo un poco. Ahora, la parte de los contras, la contra más difícil de todas, cuesta más trabajo permear y seguir, permear los cambios y que los acepten, es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque hay que estar platicando con cada líder de vertical y cada líder de vertical tiene necesidades diferentes. Entonces, la persona que ve todas las verticales, pues tiene que empatar o tratar de empatar donde, qué solución toca el mayor, el mayor número de puntos de dolor de todas estas verticales. y, pues muchas veces, pues no se les puede dar gusto a todos. Entonces, esa parte sí es un pequeño contra. Canibalización entre equipos también. Bien manejados se pueden hacer pads de crecimiento entre ellos. Mal manejado nos lleva a la canibalización, es decir, que entre los grupos están robando gente sin orden. Hay que tener también ahí procedimientos, formas y métodos para hacer esas transiciones entre equipos. Y al revés del otro, la falta de visibilidad y feeling es ahora con el negocio completo. Tenemos aquí mucho scope dentro de las necesidades de la propia área de negocio, pero sí se pierde mucho ese feeling y esa visibilidad del negocio completo. Se va teniendo a través de los años igual, pero sí es más lento. Entonces, hay que estar malabareando, hay que estar buscando el punto intermedio de qué democratizamos y qué dejamos centralizado. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en mi experiencia, les voy a hablar de mi experiencia, puede ser diferente a la de alguien más, he encontrado que el punto óptimo entre el costo-beneficio es democratizar las herramientas y el conocimiento, dónde se hace y cómo se hace, a través de estas verticales de negocio, donde se va requiriendo, donde la necesidad ya es suficiente como para que haya ahí un equipo dedicado, se hace una vertical y se les da libertad con ciertas reglas. Pero sí, la puesta en producción y lo que es el gobierno, sí se debe centralizar a través de un centro de excelencia, que en este caso es mi equipo directo, que se maneja a través de todas las áreas y a través de todas las áreas de negocio, en este caso es a través de todas las áreas y a través de dos bancos diferentes. Entonces, esa parte en la experiencia que he tenido es donde hemos visto que está el punto óptimo costo-beneficio. Se puede hacer todo centralizado o todo democratizado. Sí, definitivamente. He tenido oportunidad de ayudarle o asesorarle a algunas otras empresas que han decidido hacerlo por uno o por otro y definitivamente se puede. Con los pros y con los contras que ya platicamos, algunos son más costosos, otros son menos costosos, habría que ver caso a caso en qué nivel de robustez encuentra la empresa, a dónde quiere llegar, cuáles son las restricciones de presupuesto y ya con eso hay un assessment inicial de dónde están parados para entonces ya hacer una evaluación de qué es lo que les convendría más. Pero de que se puede, todo se puede. Muy bien, vamos a platicar ahorita un poquito de las verticales. Les decía, ya cuando la organización tiene una cierta necesidad de que exista una vertical o una célula dedicada a esa parte del negocio, es donde entro o donde entramos ahí a prepararlo. ¿Y qué es lo que buscamos en estas verticales? Bueno, obviamente necesitamos un líder para esa vertical donde tenga un muy, muy buen mix de conocimiento técnico, pero sobre todo que sea un excelente traductor de las necesidades del negocio hacia acciones analíticas y obviamente que tenga un excelente storytelling para obviamente revender los resultados de los productos analíticos que vamos a estar haciendo, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de negocio hacia las mesas directivas y los VPs, etcétera. Entonces, esa persona es súper clave para nos va a ayudar a retener a las personas, nos va a ayudar a traducir hacia los científicos de datos qué es lo que se requiere y pues va a ser nuestro punto de contacto con toda esa célula, con toda esa vertical. El equipo, bueno, el equipo normalmente ya lo arma el líder de la vertical, nosotros los armamos cuando nos piden ayuda, pero aquí lo que se busca o lo que se debería buscar es un mix entre preparación matemática, estadística, de programación, mucho de storytelling, de nada nos sirve tener a alguien que pueda hacer modelos súper, súper, ¿cómo se llama? Complicados, complejos, etcétera, si no tienen la capacidad de poderlos vender desde el punto no técnico hacia arriba. No necesariamente este skill lo trae todas las personas, aquí tenemos dentro del banco pues un proceso de training a como nos gusta trabajar nosotros y mucho tiene que ver con el storytelling, mucho tiene que ver con el cómo hacemos las cosas en producción, el cómo echamos código, pero sí, necesitamos buscar un mix que nos satisfaga en todas estas cosas, en la parte matemática, en la parte de echar código y en la parte del storytelling. Tratamos no de buscar rockstars y a rockstars me refiero a gente que le gusta trabajar sola. A través de los días, a través de los años, a través de los meses, esta gente se convierte en una piedra en el zapato para poder introducir cambios dentro de las verticales y dentro de todos los, de todas estas células, entonces sí es importante que a estas personas les guste, si no les gusta que al menos, al menos tengan la capacidad de poder trabajar en equipo. Otra parte bien importante es la visión de negocio, que tenga el switch y no necesariamente van a entrar desde el día cero con eso, mucho es lo que nosotros le tenemos que ir inculcando dentro del día a día, que puedan hacer ese switch entre las necesidades del negocio, entender las necesidades del negocio y poder sugerir productos analíticos que le estén agregando valor al negocio. Acá, mucha gente me ha escuchado decir eso porque siempre lo digo en todas las pláticas, nosotros no nos gusta hacer productos analíticos así pelones, tienen que cumplir con alguno de los tres puntas o cimientos, que es o nos va a traer un peso más como bancos, o nos va a ahorrar un peso más, o va a hacer que sobrevivamos un día más en el mercado. Si todo lo que hacemos, la gente de ciencia de datos no está apuntalado hacia uno de estos tres cimientos, no está sirviendo de nada. Y eso es mucho de la chamba del líder de vertical que tiene que estar bien. Obviamente hay una burbuja que ya viene creciendo de algunos años donde se están inflando muchísimo los sueldos para la gente. Entonces, mucha de la chamba también del líder de la vertical es mantener a estas personas dentro de sus organizaciones y estar checando la parte del crecimiento interno. No necesariamente... Si el líder de vertical se encarga de que las personas de ciencia de datos conozcan del negocio, este crecimiento interno no nada más se puede dar dentro de las partes de analítica. Se va a abrir un abanico muy, muy nutrido dentro de la misma organización para que esa persona pudiera llegar a seguir siendo parte de la estructura organizacional y no necesariamente dentro de la parte de ciencia de datos. Eso me refiero con el crecimiento interno y los paths de crecimiento. Obviamente los científicos de datos que empiezan a conocerle mucho al negocio son excelentes, son gente excelente en operación. Entonces, también es parte de la chamba de líder vertical y de este grupo de excelencia llevar a cabo esa parte. Un ejemplo muy a grosso modo, este... Este es un ejemplo de una creación de una solución analítica. Nos lleva más o menos ocho semanas y más o menos cuáles son el tipo de controles o de gobierno que va entrando en cada una de las fases. Primero tenemos una reunión para la definición de la necesidad con pura gente de negocio, con los arquitectos y ahí viene la parte de traducción que yo les decía. Aquí traducimos cuáles son dichas necesidades desde el punto de vista del negocio ya a irlas interiorizando y ver con qué algoritmo o con qué juguetito analítico vamos a estar trabajando para poder resolver eso lo más pronto posible. No importa que no sea bonito, lo importa al inicio. Lo importante es que dé valor muy rápido y de ahí ir construyendo versiones mejores. Después de eso pasamos al requerimiento de datos, queries, extracciones, tablas, limpieza de datos y bueno, aquí la parte del gobierno pues entra en lineamientos de herramientas a usar y cómo van a estar preparados los datos, dónde se los vamos a dejar para que los consuman, qué tipo de datos van a consumir, con qué herramientas y empieza también la parte de la documentación. La documentación empieza desde el inicio pero aquí viene mucho la parte de la documentación de qué tipo de algoritmos se van a utilizar o qué tipo de herramientas analíticas. Se empiezan a hacer los primeros modelos, se empiezan a hacer de primeras POCs, algunos demos con gente de negocio para ir viendo qué les gusta, qué no les gusta, se empiezan a hacer muchos ajustes y se empieza a preparar en paralelo el equipo que nos va a ayudar a poner en producción. No necesariamente los científicos de datos van a poner en producción, sobre todo en instituciones financieras como los bancos, pues la gente que pone en producción tiene muchísimas restricciones y muchísimas reglas para ponerlos. Entonces, los científicos de datos en el banco o en los bancos llegan hasta cierto punto y de ahí se entrega a un equipo que van a ser los que les van a poner esos microservicios, esos APIs, esos baches, esos entrenamientos, esos, todo ese producto analítico ya se va a poner en producción con ciertas reglas y ciertas escalaciones, ciertas automatizaciones y optimizaciones que ellos ya tienen definidos desde, vaya, para poner en producción, ¿no? Viene la definición de la arquitectura, dónde se va a poner, cómo se va a consumir, cada cuándo se va a consumir, en este caso pues fue un microservicio, entonces seguramente esto fue una solución que era o si no a tiempo real, algo muy similar a tiempo real y pues bueno, la parte en producción, la parte del QA final y pues ya pruebas con el usuario final. No hay forma, esto es un, les digo, a grosso modo, no hay una receta que yo les diga, aquí en esta parte llénate este formatito y aquí llénate este formatito, no, me gusta construir las cosas conforme los cimientos que ya se tengan, donde no se tiene nada pues bueno, es mucho más fácil preparar algo desde cero, pero pues no siempre se puede entrar a una organización y que no haya nada y tener la oportunidad de armar algo desde cero, entonces hay que construir sobre lo que ya existe, hay que reciclar lo más que se pueda, pero siempre tratar de llevar un control, este, reglas, obviamente esto nos va a llevar a ciertas auditorías internas, externas, y el chiste, el chiste, déjenme llevar acá, es dejar a la gente libre de crear, pero ponerle un orden a ese proceso creativo y obviamente hay que asegurarnos de que la gente de ciencia de datos esté generando cosas que realmente agreguen valor a la organización, ¿por qué? Porque eso va a hacer que ganen confianza los directivos y cada vez, y eso ya se los puedo decir por muchas experiencias, cada vez van a invitar más y más a la gente de ciencia de datos desde el día cero que se generen nuevos productos porque van, o sea, ya se dan cuenta que nuestro trabajo agrega mucho valor y pues ya nos convertimos en un consultor interno sumamente valioso para la empresa. Fui un poquito rápido para poder dejar una sesión de preguntas y respuestas. Aquí les dejo mi correo victor.valadez arroba vanregio.com En Telegram me encuentran como va Valadez y en LinkedIn también me encuentran muy rápido como Aldo Valadez también les dejo ahí un código QR si lo escanean pues podemos les va a dar ahí toda la información muy rápido.